Campeonato Argentino de Motocross en nuestra ciudad, en el circuito El Molino. Vemos caras felices. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué hace, Tato? Bueno, gracias por acompañarnos. Para nosotros, como municipalidad, muy contentos. Sabemos del trabajo que viene haciendo Luciano, acompañado de un equipo grande de gente. Y bueno, este fin de semana se dio algo que tanto buscamos, que tanto se esperaba. Hay un evento de motociclismo más importante del país que lo tenemos acá. Así que no hay más que palabra de agradecimiento y de acompañamiento. Se van a recibir 150 corredores, más o menos son. Bueno, y miles de personas que van a venir a Salto, no solamente a mirar un espectáculo, sino a estar en la ciudad, a estar la capacidad hotelera llena. Hay casas alquiladas, así que para nosotros es un enorme placer. Así que agradecerles y darle la bienvenida a todos los pilotos y todas las familias que vinieron a Salto. ¿Comociano? Bueno, nada, invitarlos a todos que el fin de semana pasen a ver un poco el evento. Y nada, contentos. Gracias a la municipalidad por el apoyo. A Juampi también, que me dio una mano impresionante para poder lograrlo, porque es un evento súper complicado. Y bueno, se dio que se pueda estar acá. ¿Cómo, Juampi? Bueno, bien. Ante todo, bueno, agradecer a Camilo, que el apoyo es siempre como siempre está con nosotros. Obviamente a Luciano, que bueno, esto fue un tema que veníamos hablando con él y siempre charlándolo, bueno, ¿cuándo podemos traer el campeonato argentino de motocro acá? Así que se dio esto hace un mes atrás, en una charla en el circuito. Y bueno, una charla, una conversación con la gente de la CAMOT. Que obviamente, yo hace muchos años que, como bien, muchos saben que he corrido. Y bueno, hablamos con ellos y bueno, lo hicimos responsables de este evento que realmente para la ciudad de Salto es más que importante. Por ahí, nada, queremos invitarlos a que vengan a ver un evento. Están los mejores pilotos del país de motocro. El nivel realmente es muy alto. Y creo que nada, es para disfrutar. Es para disfrutar tenerlo acá en nuestra ciudad. La realidad es un poco, hablándolo con Luciano, es un sueño. Obviamente por él, que nada, es un apasionado del motocross. Y bueno, si bien yo he corrido motociclismo de velocidad, pero bueno, que haya venido a la ciudad nuestra y podamos tener este evento acá hoy a nivel nacional. Ojalá sigan viniendo. Lo importante es que salga todo bien, que pueda disfrutar la gente, que vea de este evento, que es realmente muy lindo. Nada, disfrutar a los pilotos. Creo que, nada, nosotros somos apasionados del motociclismo, pero bueno, invitamos a toda la gente que venga. Seguramente va a haber mucha gente y vamos a disfrutar de un fin de semana de motociclismo de nivel nacional. Así que nada, agradecido obviamente a todos los chicos, a todos los pilotos, a la CAMO, que confió en nosotros. A Luciano, todo el trabajo que hizo con toda su gente, que por ahí no se ve, pero hay muchas horas atrás de trabajo. La pista impecable. Ojalá que le guste a los pilotos. Y bueno, obviamente a todo el apoyo, obviamente, de Camilo, del Cura, siempre apoyando al deporte. Así que nada, muy contento y muy agradecido a todos. Guillermo, ¿qué significa para el área de deporte poder tener este tipo de eventos mediante trabajo articulado con las diversas instituciones? No, la verdad que, bueno, buenas tardes. La verdad que, como decían recién, es un evento a nivel nacional muy importante y tenerlo por primera vez acá en Salto es una satisfacción enorme porque mucha gente que por ahí no lo conoce puede acercarse, disfrutar de este evento, conocer, bueno, lo que es el motociclismo y, bueno, disfrutar de los pilotos que son, hay pilotos a nivel nacional, a nivel internacional, que están hoy visitando nuestra ciudad y que van a brindar seguramente, sin ninguna duda, un muy buen espectáculo. Así que, bueno, esperemos que nos acompañe en el tiempo y felicitarlo acá a los chicos que estuvieron trabajando mucho para que esto se pueda realizar. Así que, gracias. ¿Nos queréis presentar los chicos? El es Joaquín Poli, campeón argentino. Bueno, acá Joaquín Poli, campeón argentino de MX1, uno de los mejores pilotos, va, el mejor piloto para mí del país. Así que, acá está, que lo presentamos, que diga unas palabritas. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, nada, principalmente felicitar a toda la gente que hizo posible esto. Bueno, yo lo conozco particularmente mucho a Lucho y sé de todo el sacrificio que le puso. Así que, espero que toda la gente valore, porque tener un campeonato argentino en una ciudad pequeña así es súper valorable y súper importante. Ojalá toda la gente vaya a disfrutar de semejante espectáculo. Y bueno, como les decía recién, la verdad es que es para felicitar que nosotros tenemos ciudades pequeñas también y soñamos con tener un campeonato argentino en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Así que, muchas felicitaciones y ojalá la gente lo pueda disfrutar. Bueno, Tomás Madcovich, campeón argentino de MX2, un amigo de Ramallo. Hola, buenas tardes a todos. No, la verdad que estoy súper contento de estar acá. Sinceramente me siento local acá porque, bueno, yo vivo en Ramallo, estoy a 130 kilómetros, así que nada, la verdad que muy contento por Lucho, por todo el trabajo, por todo su equipo, que la verdad que lograr esto no es nada fácil. Y lo conozco porque, bueno, venimos hablando de un nacional de hacer en esta pista hace muchos años ya, así que nada, súper contento. Y nada, los invitamos a todos mañana y el domingo, que la verdad que va a ser un evento muy hermoso para ver. Bueno, le voy a presentar a Nico Rolando, él es un piloto internacional, es de Uruguay, es del equipo Acción Radical, así que bueno, acá le presento. Buenas, muchísimas gracias a todos por estar acá. La verdad que, bueno, es algo atípico para los que venimos siguiendo el campeonato, un día viernes, recibirnos en la ciudad, que como para uno es algo muy lindo con toda la gente, así que nada, espero que todos vayan el domingo para la pista, que creo que va a ser un evento muy lindo. El circuito se presentó en muy buenas condiciones, la verdad que Lucho le hizo unos cambios buenos para un nivel nacional e internacional, ya que hay muchos pilotos también de otros países que vienen. Así que nada, muy contento de estar acá y que el domingo sea una fiesta con todo el público. Gracias a ustedes. Bueno, le voy a presentar a Lautaro Toro, él es de Tucumán, piloto de KTM. Hola, muy buenas noches a todos. La verdad que estoy muy contento de poder estar participando en una nueva fecha del campeonato argentino. Quería felicitar a la organización El Molino MXATV, a Lucho acá, que hizo un trabajo enorme en la pista, unos cambios increíbles. Yo vine a entrenar con el modelo anterior de la pista y la verdad que hubo unos cambios tremendos. Estoy muy contento por todo el compromiso que le puso. Últimamente, lamentablemente, en Argentina se está complicando muchísimo el tema del compromiso en las pistas y todo eso. Y la verdad que es un ejemplo a seguir Lucho para futuras competencias. Así que nada, agradecer también a toda la municipalidad por este lindo recibimiento acá en esta ciudad. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Espero que este fin de semana todos podamos disfrutar y vivamos de una linda experiencia de motocross nacional. Bueno, y ahora a Guadalupe Alonso, campeona argentina de motocross de Mar del Plata. Hola, ¿cómo va? Bueno, nada, agradecer y felicitar a Lucho y todo el trabajo que tiene atrás, a la municipalidad, a la ciudad. Contenta de estar acá. Hace un par de fines de semana vinimos a correr un bonaerense y de esa carrera esta se ve que hicieron un trabajo increíble en muy poco tiempo. La pista cambió totalmente y quedó muy buena. Así que nada, felicitar a Lucho de nuevo por eso. y agradecer por habernos recibido acá un día viernes, que es raro, la primera vez que me pasa. Así que nada, muchas gracias.